La muerte de Selena Selena Quintanilla Pérez fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana, intérprete de música Tex-Mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana, además de empresaria y diseñadora de modas. Conocida simplemente como Selena, se la considera una gran exponente de la música latina con ventas superiores a los 90 millones de discos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las latinas con más discos vendidos solo después de Gloria Estefan y Shakira. Además, en 2020 fue declarada por la revista Billboard como la artista latina femenina más grande de todos los tiempos. Para impresión de todos, estos números de récord siguen en aumento a pesar de que han pasado 25 años de su asesinato, cuando la joven cantante solo tenía 23 años de edad. En los meses anteriores a su muerte, Selena estaba en la cima de su carrera. Estaba en proceso de grabación de su primer álbum en inglés, Dreaming of You, que después de su muerte estableció récord de ventas el día de lanzamiento. También buscaba expandir Selena, su pujante cadena de boutiques en Texas, donde se vendía su línea de ropa y colla. Yolanda Saldívar, la fundadora y presidenta del club de fans de la artista, se convirtió además en su asistente personal y gerente de ventas de su marca. Pero después de cuatro años de colaboración, la relación se había deteriorado y en el punto más crítico, en medio de una discusión, la mañana del 31 de marzo de 1995, Saldívar disparó un revólver calibre 38 milímetros que acabó con la vida de la cantante. A principios de marzo de 1995, los empleados de la tienda de moda informaron a Selena y a su familia de que Saldívar estaba malversando fondos del negocio y que había conseguido robar más de 60 mil dólares. A los días, Saldívar fue destituida del club de fans y apartada del manejo de los negocios, algo que la mujer sostiene que fue por instrucciones de Quintanilla Padre y no por un deterioro en la relación con Selena. La noche anterior previa al suceso. El 30 de marzo de 1995, Saldívar llamó por teléfono a Selena para informarle que se alojaba en un motel de la cadena Days Inn, cerca del aeropuerto internacional de Corpus Christi. Animó a Selena que la visitara para recoger determinados documentos que le había prometido entregar, pero le pidió que fuera sola. Selena no hizo caso y se presentó allí con su marido, Chris Pérez, y Saldívar no entregó la totalidad de los documentos. Además, le aseguró a Selena que había sufrido una agresión sexual en su reciente viaje a Monterrey, por lo que Selena aceptó llevarla a un hospital para ser atendida al día siguiente. El 31 de marzo, Saldívar y Selena se vieron alrededor de las 9 de la mañana y acudieron al Hospital Corpus Christi, donde un médico determinó que no había signos de violencia sexual como aseguraba la mujer. La situación enfadó a Selena. Según la acusación presentada en el juicio, en la habitación 158, ambas comenzaron una discusión alrededor de las 11 de la mañana. A las 11 y 48, la cantante intentó salir de la habitación. Fue entonces cuando Saldívar sacó una pistola calibre .38 y disparó a Selena por la espalda, cuando la cantante se dio vuelta para huir. Críticamente herida, una Selena sangrante y llorosa, corrió hacia el vestíbulo del hotel gritando, ¡Que alguien me ayude! Mientras que una enfurecida Saldívar la perseguía gritando, ¡Puta! Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Saldívar encerrada en su camioneta, con la pistola apuntando a su sien, gritando, ¡No puedo creer que haya matado a mi mejor amiga! Mantuvo a raya a la policía durante casi 10 horas, antes de ser finalmente detenida. Mientras tanto, Selena fue llevada al Memorial Medical Center, donde ingresó en estado de muerte cerebral. Después de casi una hora de intentos fallidos por revivirla, Selena fue declarada muerta. La terrible noticia corrió como un río impetuoso en todo el mundo. La reina del Tex-Mex había dejado de existir. La mujer que se declaraba fan número uno de Selena, fue hallada culpable del asesinato de la artista y fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de optar a la libertad condicional en 2025. Pero, ¿Por qué mató Yolanda Saldívar a Selena? ¿Cuál es el real motivo? En su primera declaración frente a las autoridades, la fanática de Selena sostuvo que apretó el gatillo y disparó porque no quería que Selena se fuera. Le disparé mientras caminaba, confesó, versión de la que luego se desdijo. En el juicio celebrado en octubre de 1995, las pruebas y testimonios presentados en su contra llevaron al jurado a declarar a Saldívar culpable de homicidio en primer grado. Desde entonces, la mujer ha ofrecido más versiones de lo ocurrido. El 2018, Telemundo produjo y transmitió el secreto de Selena, una serie no autorizada por la familia de la cantante y que está basada en el libro de la periodista María Celeste a Raraz, de donde se desprende otra versión que deriva de un supuesto secreto que Saldívar planea llevarse a la tumba sobre Selena. Lo que sí es cierto, es que en todas las hipótesis, Yolanda es la asesina, que por una u otra razón, acabó con la vida de su ídolo. A lo largo de la sentencia, Saldívar ha hecho diversas apelaciones infructuosas y ha sostenido, en diversas entrevistas, que lo ocurrido fue por guardar un secreto de la cantante, que algún día se conocerá. El asesinato de Selena causó una gran conmoción en la comunidad texana, siendo devastadora para sus legiones de fans, tanto en Estados Unidos como en México. Aquella tarde, todas las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos interrumpieron su programación para emitir la noticia de última hora, mientras que los periódicos de Texas consiguieron cifras récords de ventas. 50.000 personas se reunieron en el centro de convenciones Bayfront Plaza de Corpus Christi, para poder despedir a Selena. Gracias por ver el video.